Razones de por qué te quiero Esas razones que tu amor solo lograrán Sobran razones de por qué te amo tanto a ti Razón número uno es te quiero Mis sueños tú los haces realidad Tu amor, espíritu y gracia Señor contante estoy enamorada de ti Razones de por qué te quiero Esas razones que tu amor solo lograrán Sobran razones de por qué te amo Tanto a ti Razón número dos te necesito Te necesito y no lo puedo explicar Como el día necesita del calor y del sol Así yo necesito de tu amor Razones de por qué te quiero Esas razones que tu amor solo lograrán Sobran razones de por qué te amo tanto a ti Sobran razones de por qué te amo tanto a ti